...y saben cuáles son las dos actividades que más realizamos en nuestro caso a tiempo libre? Ver televisión y comprar. En Estados Unidos dedicamos tres a cuatro veces más horas a comprar que los obvios de ellos. Nos encontramos en el estilo de los que nos ayudamos a trabajar, a los que nos empleó y llegamos a casa agotados, así que nos echamos en nuestro sillón a ver televisión y comerciantes.